El desafío sigue siendo superar la primera presentación. Tienen que seguir puliendo las propuestas. ¡A los vikingos! ¿Quiénes lograrán sorprender y superarse a sí mismos? ¿Tienen la calidad para seguir adelante? El escenario necesita más riesgo. ¡Postos de 12.500 kilos! ¡12.500 kilos! Tu especialidad en este lugar es batir récord. Got Talent Chile. Cuartos de final. Miércoles desde las 10 y media de la noche por Chilevisión.